Música Celebrando o conmemorando el Día Internacional de los Derechos a la Persona con Discapacidad la Subsecretaría de Deportes, el Programa Inverno Inclusivo, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social la Subsecretaría de Educación, aportamos nuestro granito de arena El objetivo es promover los derechos y concientizar a las personas articulamos con el resto de las instituciones somos conscientes de que se avanzó mucho en cuanto a la discapacidad y en cuanto al término inclusión que es nuestro objetivo mancomunado con todas las organizaciones Es un cierre de año en el que se ha hecho muchísimo trabajo se está haciendo un trabajo que estamos incluyendo como corresponde como la palabra inclusión la llevamos a la práctica y eso es lo mejor que nos puede pasar como sociedad Es su día, es su fiesta y hoy los vemos disfrutando pasivos, tranquilos, orgullosos de quienes son La inclusión es muy importante para los chicos con discapacidad Y estar todos incluidos en una fecha es maravilloso Nos parece maravilloso, pero bueno, es una forma de difundir, es una forma de acompañar y bueno, y de tender redes Es muy bueno el trabajo que hacen y bueno, acompañar a los familiares es importante y apoyan mucho a estas causas Merlo se va volviendo un lugar inclusivo y lo vamos haciendo todos Así que ya seremos ejemplo para otros municipios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!